El blog del jaripeo 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 El 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 jaripeo ¡No! ¡Dos a culo simplemente! ¡Escucho! ¡Mucha medicina de este fuera de serie! ¡Vaya, vaya toro encabronado! ¡Impresionante! ¡Este es el fuera de serie! ¡Me lo decía uno de los escandartes! ¡Una de las cartas fuertes de Rancho de Nahuachi al premio de Rapa! ¡Y este pintito americano trae con qué? ¡Te sale dientes! ¡Ahí está! ¡Mil pesos de parte de la empresa! ¡Regálenme fuerte el aplauso! ¡Cumpliendo cabalmente! ¡Con un ejemplar de alta categoría! ¡Vaya recargamos! Pero ya le había dado la oportunidad en dos ocasiones Hay que aprovecharlo Ahí está cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado La postura se haga correcta, amigo Para dejarme que me jale ¡Papá! ¡Está abierto, Toñito! ¡Sí! ¡Así lo agarró! ¡Y así le vino la vuelta al control! ¡Encontró el terreno! ¡Es el del Arenal, Jalisco! ¡Lo está trabajando! ¡Y a pastores fuera! ¡Patrón del aire! ¡Es el regreseo! ¡La jugada ya es grande! ¡La jugada requiere aplausos! ¡Prítaselo! ¡Y échamele la mano rápidamente! ¡Vaya, vaya, patrón del aire! ¡Vaya, Toñito! ¡Es el del Arenal, Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Toñito, Toñito! ¡Sí! ¡Así lo agarró! ¡Y así le vino la vuelta al control! ¡Encontró el terreno! ¡Es el del Arenal, Jalisco! ¡Lo está trabajando! ¡Y a pastores fuera! ¡Patrón del aire! ¡Es el regreseo! ¡La jugada ya es grande! ¡La jugada requiere aplausos! ¡Prítaselo! ¡Y échamele la mano rápidamente! ¡Vaya, vaya, patrón del aire! ¡Vaya, Toñito! ¡Es el del Arenal, Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Vente, la joya de los clientes! ¡Ese es el del Arenal! ¡Quierran que lo quiera hacer a este muchacho! ¡Vaya, Toñito! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!